Quiso darle una segunda oportunidad en la vida para construir una familia feliz, pero su príncipe azul en pocos meses la estafó con una millonaria suma. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Juan Carlos, ¿cómo es usted? Lo tenemos en conexión vía Skype. Hola, muy buenas. Bueno, me presento, me llamo Juan Carlos Hacedoraena, tengo 20 años y actualmente el año pasado acabo de terminar mi enseñanza media. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Y quién la acompaña? ¿La acompaña a su mamá, la señora Gladys? Mi mamá está acompañando. Buenas tardes. ¿Y cuál es su caso? ¿Por qué nos contactó? En esa fecha mi mamá conoció a un tipo por una aplicación llamada Badoo, en el cual conoció a un tipo el cual le comenzó a enamorar en pocas palabras, le comenzó a decir bonitas palabras, le comenzó a tratar bien y todo. Lo cual ya comenzó a funcionar todo bien. Yo a lo mejor pensé que era una oportunidad para que mi mamá tuviera a alguien que lograra ser feliz, ya que estuvo mucho tiempo sola empeñándose en que yo lograra surgir, en que yo lograra salir adelante, ya que mi padre me dejó a mí cuando era chiquitito. Y mi mamá salió adelante sola todo este tiempo. Ha sido una mujer, uf, maravillosa mujer. Le jugó una mala pasada, en el cual la enamoró. De hecho, hasta vino a nuestra propia casa, compartió con nosotros. Estuvo como metiéndose en nuestra vida de a poco, ilusionando a mi mamá de que íbamos a ser una familia, porque ese es el sueño de mi mamá. Y de la nada, desapareció. Lo cual yo no me explicaba. Yo siempre pensé que a lo mejor fue una pelea de pareja. Claro. Que tuvieron y que nunca volvió a aparecer. Pero después supe, llegué con el muro que es la realidad. ¿Y qué es esa realidad? Y resultó ser que este hombre había estafado a mi mamá con una deuda que, ni le cuento, fueron 20 millones de pesos con la cual a mi mamá cayó redondita. ¿20 millones? Doña Gladys le pasó 20 millones de pesos. Impactante, 20 millones de pesos. Gladys nos llamó al programa, más bien nos llama a su hijo, que ya tiene 18 años, un chico exquisito que estábamos viendo, pidiendo ayuda porque su mamá estaba sumamente deprimida. Ella había pensado que estaba viviendo un cuento de hadas. El amor de su vida, un joven que cumplía, un señor que cumplía todos sus sueños, que pensaba que si iba a ir al sur, como siempre había esperado, se enamoró y rápidamente él empezó a engatusarla y a pedirle 5 millones para esto, 2 millones para esto, 10 millones para esto. Finalmente, 20 millones de pesos. 20 millones de pesos que, en un periodo de tres meses, Gladys le pasa a quien piensa que es su príncipe azul. Pero el príncipe parece que agarró caballo y desapareció. Y eso es lo que quiere su hijo, que ayudemos a encontrarlo y que su madre entienda de una vez que aparentemente esta plata ya la perdió. Veamos el caso. Con la cual a mi mamá cayó... 20 millones. Doña Gladys, ¿le pasó 20 millones de pesos a este caballero? Es que sabe que, mire... Buenas tardes, signita Carmen Gloria. Buenas tardes. Resulta de que yo... Sí, yo conocí a este hombre por una aplicación. Lo que me encantó a mí no fue él. Fueron los paisajes que él tenía. ¿Cómo los paisajes? Porque siempre... Es que tenía fotos de paisajes del sur y todo. Porque siempre mi sueño fue tener un terreno en el sur. Ah. Tener... Tener una casa de campo y todo eso. Me encanta el sur. Y resulta de que... Ya lo empecé a conocer, a tratar y... Y le decía yo de que mi sueño era tener un terreno en el sur. Y me dijo que él vivía en Santa Bárbara, Los Ángeles, Santa Bárbara. Y de que él tenía tierra. Y me dijo, si quiere le ven un pedacito de tierra. Y ahí yo me puse a reír. Yo dije, ¿en serio? Ya, pues le dije, ¿en cuánto? Empezamos a conversar todo. Y me dijo... Me mostró la tierra que tenía todo eso. Por favor. Y me dijo que me lo vendía en... Sí. Me dijo que me lo vendía en siete millones y medio. Una hectárea y media. Ya. Yo quedé encantada. Yo quedé encantada porque... Yo dije, pero ¿sabes qué? Le dije, yo tengo dos millones seis. Es lo único que tengo en estos momentos. Me dijo, pero tranquila. Me dijo, eso se conversa en este camino. Y ya, y un día dijo que venía a Rancagua, quería conocerme. Y nos conocimos. O sea, usted estaba dispuesta a enviarle los dos millones sin siquiera conocerlo. Era una conversación vía internet. No. No, no, no. No. Él vino para acá. Él vino y me conoció y todo. Fueron pareja primero. Fuimos pareja. Ya. Y él, o sea, de dos metíamos conversando. Nosotros conversábamos conociéndonos por internet. Después él vino a conocerme y ahí nosotros empezamos a conversar y después seguía viniendo. Y yo... Nos entusiasmamos como pareja, pues. Y ahí, estando en pareja, él me lo propuso. Ya. ¿Y cuánto le pasó? Le pasé dos millones seis ante notario. ¿Y cómo llegamos a los veinte entonces? Es que para allá vamos. Resulta de que va estando en pareja todo. Me dice, después que le pasé los dos millones seis, que lo firmó ante notario, me dio confianza porque dio su ruto, todo su... Y dónde me vendía. ¿Qué firmó ante notario? ¿Como un crédito, un pagaré? ¿Qué firmó? Compreventa. Un documento de compra y venta que yo le daba... O sea, él aparecía como dueño de un terreno determinado que se lo vendía a usted, una cantidad en dos millones seis. ¿Eso? Sí, sí. Ya. Sí. O sea, usted tiene... Pero era una cuota. ¿Cómo era una cuota? Era un abono. Era un abono para que... Porque él me... Yo le dije que tenía dos millones seis nomás. Ya. Y en el papelito que usted firmó, dice que eso es un abono para la venta de este terreno. Sí. Y ahí él aparece recibiendo, firmando, con su nombre, con su ruto. Sí. Ya. Sigamos. ¿Qué más le pasó? Y resulta que después, ya como nosotros ya éramos pareja, me dice un día... Me dice, amor, ¿sabes qué? Mi vecino, Antonio, me dio este nombre, ¿sí? Don Antonio me vende tres hectáreas con casa. Y... ¿Y sabe qué? Me dijo yo... Bueno, yo conozco la tierra, me dijo, buena, todo eso, y me faltan cinco millones de pesos. Si usted quiere, yo le dejo la hectárea con la casa, porque igual tiene que construir casa, si yo le vendo el peso de tierra que le había ofrecido, se queda con la casa y una hectárea, y yo me quedo con la otra parte. Entonces, como que comprábamos a medias ese terreno. Pero me dijo que le faltaban cinco millones de pesos y podía pedir un crédito de consumo. Ese crédito de consumo lo pagaba él. Ya, pero lo pedía usted. Sí, lo pedía yo, pero lo pagaba él para reservar la tierra. ¿Y lo pidió? Y lo pedimos. ¿Cuánto pidió? Cinco millones. Cinco millones. Sí. Más sus intereses, más sus intereses, nos sumaron como seis millones y tanto. Ya. Y resulta que en el camino, en el camino, como pareja, un día vino un fin de semana como cualquiera, y íbamos a ir para el sur nosotros. Me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a ir para el sur, porque conozca el terreno, me dijo, y vamos a firmar, dijo, yo lo voy a pasar el terreno, me dijo, y después me empieza a abonar, porque supuestamente él iba a pagar primero la cuenta del banco. Ya, pues yo, o estás en tu semana, ya vamos a ir un día martes, y el día lunes en la noche recibo una llamada él. Él siempre andaba con dos teléfonos. Y recibe una llamada. Y resulta que se hizo así como el contento, así, en serio, don Humberto, ¡ay, qué rico! Dijo, por fin resultó. Y yo así, pues, súper extrañada, y dije, ¿qué le resultó a mí? Y me dijo, es que está, hace tiempo que estábamos en un proyecto de comprar un Sprinter. El Sprinter es un minibú para transportar gente para trabajadores. Y resulta que, ahí entre yo no, y me dijo, me dijo que necesitaba, claro, porque supuestamente don Humberto le había mandado un escrito, dice, mira, aprovecha esta oportunidad. ¿Y cuánto le pasó ahora? Eh, nueve millones de pesos. Sacamos un súper avance de la tienda. Y estuvimos allá con la señorita ejecutiva, y yo estaba súper nerviosa. Le dije, es que no me quiero un carilla armada. No, mi amor, pero tranquila, si yo le voy a pagar esa plata. Él me contó de que le habían subido de cargo, que él tenía que quitar el cargo que tenía anteriormente. ¿Cuánto tiempo había pasado? Desde que hice el primer contacto con él a través de esta aplicación, y fue a pedir el crédito de los nueve millones, o el avance de los nueve millones. ¿Cuánto tiempo? Como tres meses. ¿Tres meses? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y en esos cuatro meses usted nunca viajó con él al sur, ni vio dónde vivía, ni cuál era su familia? No. Pero doña, ¿cómo le pasó 20 millones de pesos a un desconocido? Ay, señorita también, Gloria sabe que estaba tan... Enamorada. Estúpidamente. Enamorada. Enamorada. ¿No sabía? Sí, dígame. Él era un amor. Es que era un amor. Era un amor, sabe que me abría el colectivo, me bajaba, me pasaba la mano. Era como el suspenso de cuentos de hadas. Sí, para usted era un cuento de hadas, para él era una muy buena inversión lo que estaba haciendo. Nuestra periodista Silvana Barraza hizo una nota sobre los antecedentes de este tema. Veamos. Amiga, ¿qué puedo hacer por ti? Te he visto tanto sufrir después que este hombre te engañó. La verdad, me da mucha pena. Te enamoraste mucho, le entregaste todo a él. Y mira cómo te pagó. Pero de alguna manera vas a salir adelante. Este fuerte mensaje que ustedes vieron es de Carmen para su gran amiga Gladys. Y es que la vida de esta peluquera cambió del cielo a la tierra cuando en junio del año pasado ella conoció por internet a un sureño de la comuna de Santa Bárbara. Este hombre la habría seducido hasta convencerla que estaba enamorado. Por eso los mensajes y llamados cariñosos comenzaron desde el día uno. Cumpleaños feliz, te deseo yo a ti. Cumpleaños, vida mía, que nos cumpla el feliz peliculo. Sin duda, Starankawina creyó estar viviendo una historia de amor de película. Se hasta se imaginó pasar toda su vida con este hombre cuatro años menor que ella. Por eso, a los dos meses de relación, no dudó en entregarle casi tres millones de pesos para comprar un terreno en común. Sin embargo, a las semanas, este hombre le pidió más de 10 millones para un negocio que sería grito y plata, según él. Por lo mismo, Gladys no dudó en pedir dos créditos de consumo para ayudar a su príncipe azul. Pucha amiga, qué lamentable lo que te ha pasado. Los veía tan enamorados los dos. Él era tan galante contigo. Y te fue a engañar por 15 millones de pesos, la verdad no lo entiendo. Y aunque este hombre pagó en noviembre pasado la primera cuota de los dos créditos de consumo que Gladys pidió por él, al siguiente mes dejó de hacerlo. En ese minuto, esta madre forzada se comenzó a dar cuenta que su gran amor la habría estafado por una suma millonaria. Sin embargo, este sureño le decía una y otra vez que iba a pagar. Pero esto nunca ocurrió. Hola mi amor, quería saber cómo estabas, como por WhatsApp no te puedo contactar. Y lo otro, mi amorcito, que hay que pagar. Está la fecha. Ya, por favor, contáctate. Dime algo, por favor, que no te preocupara. Ya estoy mal, estoy mal. Estoy mal, te lo juro, estoy mal. Claramente, esta es una historia que sonó como un amor de película, pero que ahora tiene a Gladys casi en la ruina. Qué rabia más grande. Imagínese, señorita, que esa misma plata pudiera haber sido ocupada en mi estudio, haber salido adelante. Lo que hubieran querido, les robaron abiertamente el dinero que hoy día, ¿cómo devuelven? Si ese es el gran problema, porque si el dinero sobrara, aquí hay casi 20 millones de pesos que alguien se apropió en forma indebida. Y de ahí, de la noche a la mañana, desapareció de marzo, 30.000 más, y yo tuve contacto con él porque tuve que repactar el banco. Tuve que repactar el banco porque las cuotas eran muy altas. Y obviamente usted no debe tener la dirección donde vive, nada. Sabe que solamente lo que firmamos ante notario, que es en Los Ángeles, como una Santa Bárbara, y ahí salía la dirección, que en este momento no me acuerdo, señorita Carmen Gloria. Vamos a pedirle a nuestro psicóloga, Pamela Lagos, que ingrese para que conversemos de esto, porque yo insisto, no sé, pero con todo el cariño del mundo, doña Gladys, pero no encuentro normal que uno tenga estos actos de entrega tan profunda que ponen en peligro la seguridad de toda su familia, el futuro de su hijo, en una persona que conoció hace tan poquito, en realidad, en estricto rigor, en una persona que no conocía, que con suerte sabía el nombre y lo había visto. Conocer a otro implica no solamente conocerlo a él, sino que conocer su medio, conocer a su familia. Las personas no venimos solas en este mundo, por lo general, cuando uno conoce a alguien, incluso a un amigo, uno entra en su mundo también, conoce su gente, su casa, donde vive, y en este caso, eso no alcanzó a pasar. La primera vez que la señora Gladys le entrega dinero a este hombre, ellos se habían visto tres o cuatro veces, por lo que ella me cuenta. La señora Gladys, efectivamente, tenía una carencia emocional potente. Ella, no sé si Gladys, te me permite contar un poquitito de su historia. Ella se separó cuando su hijo era muy chiquitito, hace 20 años atrás, y tenía dos hijos. Cría a su hijo durante alrededor de cinco o seis años sola, y su hija mayor decide irse con el papá por un par de años. Se fue con el papá por dos años, pero esta niña finalmente se quita la vida. Y esa herida en esta mamá se ha mantenido durante muchísimo tiempo en un duelo no resuelto, con una familia que ella siente que le falta algo a esta familia con su hijo, y lamentablemente era caldo cultivo para caer en las manos de... Un escrupuloso. Un escrupuloso que la hizo sentir que le iba a poder entregar un mundo de fantasía, vivir en el sur, en el campo, formar una familia juntos, sentirse apoyada. Le entregó todo lo que ella soñaba. Exacto. Seguramente en las primeras conversaciones él sacó esta información de qué es lo que ella quería, y él se convirtió en lo que ella quería. Y probablemente él tenía esto bien planeado, porque cuando uno ve el actuar de él, tiene mucho de planeación, y es bien típico de estas personas que cometen este tipo de actos, que empiezan de a poquito. Todos los montos eran menos, después fue un poco más, y a medida que él fue viendo que Gladys cedía, que ella estaba ahí, que ella seguía engatusada por esta historia que él creaba, él fue aprovechándose de pedir cada vez más. Nuestra periodista Silvana Barraza inició la búsqueda de este señor. Veamos cómo le fue. Carmen Gloria, lo que hemos podido investigar hasta el minuto es que la expareja de la señora Gladys vive en la localidad de Santa Bárbara, en la región del Bío Bío. Tengo un teléfono que podría ser de este caballero, y también el de su madre. Así que voy a llamar al tiro para ver si nos podemos comunicar con él, y saber cuándo le va a pagar este dinero a su expareja. Bueno Carmen Gloria, debo reconocer que he llamado en varias ocasiones a la expareja de la señora Gladys, y te debo confesar que al principio marcaba el teléfono, sonaba, pero ahora inexplicablemente o curiosamente comenzó a sonar apagado. También intentamos llamar a la mamá de este caballero, pero el teléfono está fuera de servicio. Esto es lo que tenemos hasta el minuto, nosotros vamos a seguir investigando para dar con este caballero y poder darle una respuesta a la señora Gladys. Desaparecido. Hay un proceso de enamoramiento en donde todo es muy bonito, y ese proceso es cortito. Y peligroso. Y muy peligroso, porque ese proceso muchas veces nos va a actuar un poquitito como adolescente. Es bueno tener conciencia de que cuando estamos en ese minuto, nos cuesta un poquitito más pensar, y que ese momento pasa, y llega un minuto en donde el amor se establece como tal, que es entendiendo las cosas buenas, entendiendo las cosas malas, conociendo al otro como un todo, y eso es el amor real. Por lo tanto, solo cuando hay un proyecto real en común, solo cuando ya yo puedo entender las cosas buenas, puedo entender las cosas malas, puedo saber cómo actuaría el otro, puedo predecir su conducta, que eso es algo también súper claro. Hay muchas veces que uno dice, no sé cómo va a reaccionar. Bueno, si todavía no sabes cómo reaccionar, no lo conoces lo suficiente. Uno puede empezar a entender y a saber cómo reaccionaría el otro. Recién ahí es cuando uno puede decir, esta relación es una relación estable. O sea, uno debería decir, si conoces poco a la otra persona, no te cases, no te embaraces, no le prestes plata. Exacto. Hasta esperar que el amor decante, que sea una cosa más sólida, y ahí a lo mejor empezar a confiar un poquito más. Que haya un proyecto real en común, y los proyectos reales se hacen cuando los conocemos de verdad. Muchas gracias, Pamela. Nuestro programa se contactó también, y tenemos en conexión vía Skype, con Mario Espinosa, de Defensa de Deudores, para que nos haga un análisis sobre las cosas que tuvieron mal, o tuvieron bien, lo correcto, lo correcto, qué se puede o no se puede hacer, en un caso como este, Mario, donde hay un tercero, bienvenido, Mario. Hola, también Gloria, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Hay un tercero enamorado de Doña Gladys, que la incita, la enamora, le muestra una posible inversión en un terreno en el sur, le dice que se van a ir a vivir allá, que van a tener un proyecto junto, y en razón de eso le dice, pídete un crédito de dos millones y medio, después, uy, mira, tengo una gran oferta con un vehículo que me vende, pídete otra platita, cinco millones más para acá, y por el final hay una tremenda oferta de un gran terreno donde vamos a construir nuestra tremenda casa, pide nueve millones más, uno y otro y otro, veinte millones en los que se endeuda ella, y solo hay un documento que él firma por dos millones y medio, en que él firma aparentemente una especie de recibo de dinero en la notaría, donde dice que él recibió en parte de pago de la compra de un terreno, dos millones y medio, o sea, lo único que podríamos llegar a justificar son los dos millones y medio, y hay otros diecisiete millones y algo dando vuelta. Claro, es que aquí la historia va por dos lados, uno es el endeudamiento que la señora Gladys tuvo que incurrir producto de este engaño, y ahí lamentablemente ese endeudamiento y la obligada del pago es ella y no esta persona, y por lo tanto yo no puedo escudar en el engaño que sufrí para desligarme de la obligación de pagar, eso es una cosa. Y el otro tema que podemos ver acá es que producto de este engaño y de este perjuicio patrimonial que sufrió la señora Gladys, eventualmente podría existir un delito de estafa. Pero en referente al tema de las deudas, acá lo importante es que las personas primero entiendan y aprendan a partir de la situación que está viviendo la señora Gladys, o sea, primero, no creer todas las cosas que se dicen, el endeudamiento que se tomó, son créditos a muy corto plazo, unos a doce meses, otros a veinticuatro meses, donde claramente los flujos de los ingresos de la señora Gladys, que ejerce una actividad de peluquería en un local comercial en la ciudad de Rancagua, por supuesto que no iba más a alcanzar a poder pagarlo en el evento que pasara lo que pasó, ¿ya? Entonces eso es muy importante que las personas al momento de endeudarse tomen en cuenta el límite de un veinticinco por ciento del ingreso líquido que tienen para efectos de tope máximo destinado a pagar todo tipo de créditos, me refiero a créditos de consumo, me refiero a líneas de crédito, me refiero a tarjetas de crédito, y no cae tampoco en este bicicleteo que siempre caemos lamentablemente en muchos chilenos de tener que endeudarme para pagar las deudas, para pagar una deuda anterior, me pido un crédito, saco de un avance en efectivo de tarjetas de crédito, entonces eso va aumentando el endeudamiento, que en este caso, entre otros factores también se debió a este engaño que sufrió y que la llevó a tomar crédito en distintas partes para inversiones, para comprar cosas que en definitiva nunca pudo, y ahí en ese sentido también es muy importante que respaldemos este tipo de préstamos que tome, o sea, si yo voy a sacar un crédito para dárselo a otra persona, bueno, que la otra persona haga un reconocimiento de deuda o firme algún pagaré o firme algún documento que a mí después me permita cobrarle la plata en el evento que no cumpla, definitiva si no cumple, me va a permitir a mí perseguir judicialmente su cumplimiento a través de por ejemplo un juicio ejecutivo que implica embargo de bienes y una serie de cosas, pero es importante que las personas tomen ese resguardo y no se queden solo en la palabra y en la confianza, porque vemos como sucedió en el caso de la señora Gladys, eso no siempre se cumple. Doña Gladys quería hacerte una pregunta, sí, díganos nada Gladys. Sí, es que sabe, sabe que bueno, como esas deudas fueron tan altas era porque él las iba a pagar y supuestamente como fue estafa, él iba a comprar un minibus y con eso se iba a pagar, pero solo. Entonces yo, claro, como estaba en esa confianza y todo, se dio. Resulta que cuando él desapareció, yo hice lo humanamente posible para yo responder por esas deudas lo que más pude hasta marzo, de hecho estuve como tres meses, cuatro meses pagando 950 mil pesos. Pregúnteme usted de dónde se que plie plata, de todos lados donde me llegaba plata. Y el hecho también de que usted ejerce una actividad comercial como es la peluquería, nos deja fuera de la posibilidad de, por ejemplo, recurrir a la renegociación de la ley de insolvencia, porque eso es para personas deudoras y no para personas que ejercen una actividad comercial. Sin embargo, hay otras alternativas, como digo yo, no me gustaría que usted se dejara afectar más allá de lo que corresponde por este problema, porque existen algunas alternativas. Por de pronto, yo creo que es bueno perseguir la responsabilidad penal de esta persona, si es que podemos lograr que se configure el delito de estafa. Yo creo que a priori, sin conocer también en detalle todos los antecedentes, acá hay un engaño, que es uno de los requisitos del delito de estafa, y hay un perjuicio patrimonial, que es otro de los requisitos del delito de estafa. Bueno, Mario, muchas gracias por la información que nos entregas. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Y ojalá nos sirva de advertencia también, de cuidado, de tener cuidado. La complicación es tremenda, porque, claro, puede haber la posibilidad de recuperar los 20 millones, pues existe, a través de la vía penal y futura indemnización de perjuicios, pero estamos hablando de un par de años, tres, cuatro años de tramitación judicial, con ninguna certeza de triunfo. Y mientras tanto, el acreedor le va a seguir cobrando y usted va a tener que seguir con la obligación de pago frente al acreedor. Nos contactamos también con la Municipalidad de Arrancagua, que es donde ustedes tienen su domicilio. Y su alcalde, don Obardo Soto, que estaba presente en nuestro programa en forma constante, prestando ayuda en otros casos, también quiso estar presente en este. Buenas tardes, Carmen Gloria. Nos comunicamos nuevamente, hemos conocido el caso que nos han planteado de la señora Gladys. Y en lo inmediato, vamos a poner a su disposición desde nuestro equipo jurídico la asesoría que ella requiere para efectos que pueda estudiarse en profundidad los antecedentes y las acciones que eventualmente pueda ella iniciar. Y por otro lado, vamos a solicitar formalmente que pudiera considerarse la opción de una beca. Eso ya no depende tan directamente de nosotros, la aceptación o no, pero sí la fundamentaremos y esperamos tener una respuesta a la brevedad posible. Así que, como siempre, a su servicio también en lo que podamos colaborar. Y amor, muchísimas gracias al alcalde Eduardo Soto de la ciudad de Rancagua que siempre es tan amable con nosotros y nos ayuda a solucionar los problemas. Y si hay algo que comentábamos con el equipo recién, Juan Carlos, es que eres adorable. que nos gusta que estés apoyando, nos gusta y nos encanta que estés apoyando a tu mamá. Que hayas también pensado que cuando encontró una pareja era un buen camino, que era algo bueno para tu mamá. Lamentablemente metió las patas. Así que la próxima vez que aparezca un enamorado, ahí hay que tenerla con las riendas más cortas. No dejarla con tanta libertad. Yo estudiar primero a la pareja. Claro, no es una mala idea estudiar a la pareja. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que tú quieres estudiar después del colegio, ahora que estás en la etapa ya de postulaciones? Ingeniería en Telecomunicaciones. Ingeniería en Telecomunicaciones. Perfecto. Como que uno nunca sabe quién está al otro lado de la pantalla y puede haber alguien que tenga algún centro de educación superior en la ciudad de Rancagua y esté dispuesto a darte la oportunidad de una beca. Y así le facilitamos la búsqueda al alcalde. Nunca está de más hacer ese llamado. Uno no sabe. La gente generosa que a veces tiene la oportunidad de escuchar la ayuda que uno pide. Es que primeramente igual agradezco mucho al alcalde que se moleste a hacer esto si al final de cuentas no es su responsabilidad y muy amable de su parte. Y principalmente yo por mí yo quiero ayudar a mi mamá. A mí no me importaría estudiar más tarde con tal de que salgamos de este problema porque mi mamá luchó tanto tiempo sola. Sabe que usted hubiera visto todo lo que sufrimos juntos mi mamá ahora gracias a Dios logró su sueño abrió su peluquería obtuvo su casa luchó tanto para conseguir todo lo que tiene y por culpa de un hombre que pierda todo eso yo no lo encuentro justo por eso yo no quiero dejarla sola. No me importaría estudiar a los 20, 30 años con tal de salir rápido de esta deuda por ejemplo si alguien tiene algún trabajo por ahí no estoy diciendo nada pero si tiene algún trabajo como para que me pudiera aceptar que yo pudiera trabajar para él y ganarme el este para poder ayudar a salir adelante en esta deuda que nos tiene con par. Es maravilloso escuchar lo que estás diciendo y yo tengo un par de cosas que agregar. La primera doña Gladys usted si no me equivoco por aquí está tenemos edades similares de hecho usted es menor que yo sin duda que ha hecho un buen trabajo ha hecho un gran esfuerzo y lo hizo bien porque su hijo es reflejo de lo que usted hizo. Fuimos un programa que lleva más de una década tratando de hacer trabajo social y servicio social en la televisión no ha sido fácil hemos y somos muchas veces ninguneados porque no estamos a favor del asistencialismo ni la caridad porque creemos firmemente en la dignidad de las personas porque aquí lo que debiera ocurrir es que como decía el padre Hustado la caridad parta después de que hay justicia y aquí aún no hay justicia mientras no haya justicia social nosotros vamos a estar para enseñarles cuáles son sus derechos cómo ejercerlos porque usted no tiene por qué andar pidiendo por favor una limosna no es limosna es un derecho muchas gracias señora y con esto cerramos la sesión gracias gracias a usted